El Gobierno de la República va a seguir defendiendo el uso de las cámaras como un mecanismo efectivo para disminuir la impunidad que ha privado en nuestras carreteras y demostraron ser un mecanismo eficaz. Aquí lo que sucede, al fallarse en contra de las multas, por un lado por parte de la Sala Constitucional y por otro, al no haber la Asamblea Legislativa avanzado en el proyecto de ley que le hemos venido solicitando, pues obviamente el mecanismo es un mecanismo que no produce los efectos necesarios porque que no sirve grabar a los infractores si no los podemos sancionar.